Bueno, muy bien. Feliz Año Nuevo tanto a ti como a todos tus telespectadores y todos tus seguidores y a todos los guineanos que nos puedan estar viendo. Feliz Año Nuevo. Gracias, igualmente, de verdad. Bueno, ¿dónde se encuentra ahora exactamente? Solo sabemos que Boripo no está. ¿Dónde está Boripo? Bueno, pues en España, por desgracia algunos problemas de salud en la familia, pues estoy un poco más en España con la familia. Y bueno, pues referente a fútbol, pues viendo partidos, viendo jugadores y bueno, estudiando y siguiendo pues la liga, la liga extranjera, incluso la liga de Guinea. Y bueno, pues un poquito empapándome también para ir ganando conocimientos. Sí, bueno, primero queremos felicitar a tu padre que sabemos que no está pasando por temas de salud muy buenos últimamente, pero hemos visto que hace poco cumplió años y desde aquí queremos enviarle un feliz cumpleaños así al viejo. Muchísimas gracias. Bueno, Leyenda, si me permite le voy a llamar así porque todo esto que estamos viviendo hoy muchos consideran que comenzó contigo. Así que, ¿cómo se considera Boripo dentro del fútbol, dentro de la historia del fútbol de Guinea Ecuatorial, aparte de lo que dice la gente? Bueno, sinceramente, en primer lugar tengo que estar siempre agradecido a la afición guineana por el trato que me ha dado desde que fui por primera vez a Guinea en el 2003. Y bueno, me considero un guineano más, muy patriótico y con un orgullo, como se dice, nacional, que siempre he demostrado tanto fuera como adentro del campo. Entonces, pues, eso hace que, bueno, que el defender este escudo, esa bandera, pues para mí siempre ha sido un orgullo y, bueno, me sentiré siempre, siempre, siempre guineando. Sí, sí, es que lo eres. Y una de las cosas que siempre pasa es que no todo el mundo tiene información sobre los temas de la relación que tiene cada jugador que llega a la selección de Guinea, o sea, con Guinea. Y a día de hoy, a pesar de que incluso ya te has retirado con la selección y todo, hay gente que todavía no conoce el vínculo real de Boripo con Guinea. Porque, ¿sabes? A veces los hay que es el abuelo el que llegó de Guinea, es el padre, es la madre o es el bisabuelo, el verdadero vínculo de Boripo con Guinea, ¿cuál es? Bueno, el verdadero vínculo es directo, directo de mi padre, que es de la parte de Bata, de Utonde, donde, bueno, mis abuelos también son originarios de esta zona, de Río Campo. Y, bueno, pues al final mi papá se vino muy temprano, con 16 años, a España, con una beca que dio el gobierno en aquel entonces, y a partir de ahí, pues bueno, ya trabajó muy duro, hizo su familia, sus cuatro hijos, y a partir de ahí, pues tuve la suerte de poder conocer tanto a raíces, mis raíces guineanas, el país de mi padre, de mis abuelos, y, bueno, fue en el partido que todo el mundo conoce de noviembre del 2003, y a partir de ahí, pues bueno, creo que la unión entre Guinea y Boripo, Boripo y Guinea, pues a día de hoy sigue muy viva, y también pues orgulloso de haber podido llevar a mi padre en aquellos tiempos, un trabajador muy humilde, con seis miembros de la familia, un sueldo muy escaso, pues tener la oportunidad de llevarlo después de 45 años sin ver a su país, y sin ver, y 25 años sin ver a su madre, hijo único. La segunda vez que tuve la oportunidad, que fuimos a jugar también en Bata, pues me acompañó, y bueno, pues imagínate el reencuentro, ¿no? Un reencuentro después de 25 años sin ver a su madre como hijo único, y sin ver a su familia después de 45 años. Entonces fue algo emocionante, y algo que me siento orgulloso de que mi padre haya podido volver a tener ese vínculo con su país, ¿no? Y su gente. Sí. Pero bueno, esto, porque esta parte es la que siempre hemos querido saber, pero aquí hoy también queremos hablar de lo que hay sobre la mesa. Pero iremos tocando varios temas e intentaremos no quitarle demasiado tiempo. Boripo, ¿le han nombrado... como uno de los embajadores de esta Copa de África? Primero, ¿qué significa para ti? Bueno, para mí, en primer lugar, es un orgullo, porque al final voy representando a mi país como embajador. Porque yo creo que la CAF ha hecho, está haciendo un gran esfuerzo, está haciendo una buena gestión, y sobre todo se está acordando de las, como tú dices, de las leyendas, o de los jugadores que hemos aportado nuestro granito también, a que el fútbol africano avance, que el fútbol africano en nuestro momento, pues sea un gran aliciente para muchísimos jóvenes. Y creo que eso es un gran detalle por su parte, ¿no? Creo que la imagen y lo que engloba la CAF, pues quieren agrandarlo, ¿no? Y yo creo que ha sido una gran idea de nombrar embajadores a el futbolista, a leyendas de cada país. Y bueno, yo creo que mucha gente tiene que aprender de que los pequeños detalles son los más importantes, ¿no? Y sobre todo, que no se olviden de que en este caso Boripo, como embajador, va a ir a representar a alguien en el ecuatorial, lo más alto sí puede ser. Sí. La cuestión aquí es, o sea, la curiosidad aquí, más bien, es cómo se le comunica a Boripo que ese ha sido uno como uno de los embajadores de esta CAF CON. Sí, bueno, por email, por teléfono, la Secretaría General de la CAF, pues, se me mandó un email, el cual, pues, le encantaría de que yo fuera embajador de la Copa de África, Total Energy, y en este sentido, pues, bueno, no he dudado en ningún momento, ¿no? Creo que es bueno para mí, para mi futuro, para seguir con las relaciones africanas, para ver a antiguos compañeros que me he enfrentado a ellos. Y, bueno, al final siempre es bueno de que, en este caso, una leyenda guineana también esté en la Copa de África, ¿no? Quiere decir que Guinea Ecuatorial cada vez está más arriba en el panorama africano. Boripo, ¿quieres ser el delantero de esta selección? ¿El punta? Que si yo quiero ser, yo daría lo que fuera, lo que fuera por ser. Como el punta de esta selección, a ver. Bueno, ya estoy mayor. Todavía me queda un olfato colador, ¿vale? Pero ya estoy mayor, ¿no? Pero bueno, daría lo que fuera por volver a defender los colores de mi país y, sobre todo, escuchar ese himno que cada vez que salíamos a jugar un partido se me ponía los doyos de punta. Y a día de hoy, pues, sigue pasando lo mismo, ¿no? Entonces, pues, como he dicho antes, que el orgullo nacional que corre por mi vena no es de palabra, son de hechos. Sí, ¿qué conlleva esta responsabilidad que te otorga la CAF? ¿Y desde dónde vas a ser jefe como uno de los embajadores de esta CAN? Sí, bueno, sobre todo lo que otorga es el hecho de la palabra embajador, ¿no? Al final creo que todos los embajadores, en este sentido de la CAF, es para promover la marca CAF, para promover lo que es la Copa de África y, sobre todo, voy a intentar estar muy cerca de nuestra selección, ¿no? Y a partir de ahí, pues, entrevistas, comentarios, bueno, algún partido que se pueda retransmitir, todo eso va a ser posible desde la parte de embajador y, sobre todo, luego, la imagen, ¿no? La imagen, en este sentido, de embajador y de guinea ecuatorial, pues, creo que va a ser bastante buena, ¿no? Y en ese sentido, pues, estoy muy, muy agradecido. Sí. ¿Y esto crees que está relacionado por tu carrera deportiva con la selección o fuera de la selección? Yo creo que en grama va un poco todo. Yo siempre he dicho, y mi padre también me lo dijo, tienes que ser persona antes que personaje. Realmente, el personaje bodipo se acabó hace 10 años cuando retiré las botas, ¿no? Luego viene la persona, ¿no? Cuando uno es buena persona, colabora con gente desfavorecida, colabora con fundaciones para ayudar a otros sectores, pues, al final va todo englobado, ¿no? Entonces, pues, yo creo que la parte deportiva es muy importante, pero la parte personal y humanitaria también lo es. Con esto, ¿también se puede considerar que tu parte africana te persigue? Incluso cuando has venido a vivir ya en Europa un tiempo por temas familiares, ¿te sigue persiguiendo tu parte africana? ¿Te sientes orgulloso de todo eso? Yo me siento muy orgulloso y siempre he dicho, soy la parte guineana que tengo, el 50% que tengo de guineano, creo que se ha multiplicado porque, como he dicho, he estado 5 años en Guinea últimamente y el hecho de dar todo, no solo como personaje, sino personal. El pueblo guineano, eso demuestra que estoy muy involucrado, ¿no? Con la sociedad, con los jóvenes y, sobre todo, con ayudar a la gente más desfavorable, ¿no? Yo creo que, como siempre digo, las palabras distraen, los hechos son los que hablan, ¿no? Al final, pues, bueno, soy africano, defenderé Guinea Ecuatorial en España, en Costa de Marfil y donde vaya, como he hecho durante prácticamente 20 años. A día de hoy, cuando te llaman a entrevistas, como la que hace poco diste, ¿te suelen tratar como ecuatogineano que viene a hablar del fútbol de Guinea o como entrenador que entiende de fútbol o como exjugador? ¿Realmente cómo se le trata a Bonipo en las entrevistas? Bueno, yo creo que un poco de todo. También estoy muchísimo tiempo en la televisión de Andalucía, comentando los partidos de primera, segunda, primera red, segunda red. Y, bueno, al final hay muchos aspectos técnicos que te tratan como entrenador y otros normalmente te tratan como futbolista, ¿no? Porque al final todo engloba un poquito la situación del fútbol, en este caso de los partidos, ¿no? Pero, bueno, al final la gente me conoce por ser futbolista profesional, por haber sido capitán del Zalán durante 10 años. Y, bueno, y como persona, pues los que me conocen creo que soy buena persona. Primero te voy a decir lo que a mí me pareció. Después ya te pregunto qué es lo que te pareció. Cuando en 2000, creo que 2013, yo desde Mongomo veo el partido Zalán-España y en ese partido se tiene que retirar Boripo, yo me quedo enfadadísimo que Boripo no sea titular en el partido en el que se retiró. ¿A ti qué te pareció? A mí me pareció que... Ha pasado ya 10 años, pero creo que fue una sinvergüenzada por parte del entrenador de no poder despedirme de mi gente, de mi país, en un partido en el cual el presidente que estaba en su momento, Domingo, había dicho que me mereció una retirada y que iba a traer un gran equipo y me dio la sorpresa de España. Y la verdad que pasaron muchas cosas durante esta semana. Incluso el entrenador me dijo que, bueno, que hiciera un saque de honor y que me fuera arriba a disfrutar del partido. Entonces, pues, ha habido muchas cosas que no he contado y que el pueblo no sabe, pero sí que es verdad que son cosas que aguantan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y que, bueno, yo creo que por ese orgullo que te estoy hablando ahora, creo que al final he seguido, he intentado no hacer ruido. Pero ahora que has preguntado 10 años después, te voy a ser sincero, como siempre estoy sincero. Y me dolió muchísimo, me dolió muchísimo porque... Yo tuve que decirle varias palabras al entrenador para que me sacara. Sí, no, no me iba a sacar ese partido. Así que por eso jugué cinco minutos, pudiendo estar en condiciones de haber jugado mucho más. Menos 40 o 45. Porque lo que yo decía no es simplemente una retirada, es un delantero que se retira. Es que este se muere en el campo hoy. Se moriría en el campo por retirarse con un gol. Entonces, no le dejes en la banquilla. Sí, aparte, como te he dicho, pasaron muchas cosas. Y me sacaron porque él no pensaba sacarme. Al final siempre hay muchas cosas, ¿no? Pero bueno, el sol al final no se puede tapar con un solo dedo. Entonces, pues bueno, la afición incluso me estuvo pidiendo, empezando la segunda parte. Y nada, no había manera. Hasta que ya, pues, no tuvo más remedio y sacarme siete o ocho minutos, ¿no? Incluso los jugadores de España, compañeros míos de la liga, pues no entendían, ¿no? Cuando un partido de despedida, pues te sacan cinco minutos, ¿no? Digamos, para perder tiempo, ¿no? Así que bueno, pero Dios está ahí arriba y pone cada uno en su sitio y en su momento. Boripo acepta jugar con Guinea estando, o sea, jugando en la élite, con Guinea furbolísticamente en la situación en la que estaba. ¿Cómo le llega esta decisión a Boripo de decir, aunque no haya nadie, yo voy, aunque juegue solo, voy? Bueno, esto me llega cuando, la verdad, cuando estaba en un gran momento. En un gran momento estaba en el Racing de Santander, en primera división. Estaba haciendo goles. Y bueno, pues esta división viene por Óscar Ingonga. Viene a visitar porque vivía cerca de Santander. Nos viene a visitar y, bueno, me dice un poco la idea. La idea, hablo con mi padre y, bueno, creo que me costó decidirme, pues, diez minutos. Mi padre me dijo, mira, estás en un gran momento, estás haciendo cosas en el fútbol, pero creo que Dios te ha dado la oportunidad de hacer a miles de guineanos felices. Y creo que eso no hay dinero en el mundo que lo vayas a pagar. Y yo creo que es la mejor decisión, la mejor decisión que tomé. Aunque te digo que estos diez años como capitán y luego como en otros cargos, pues, han pasado muchísimas cosas. Pero bueno, la vida es así. Tenemos que seguir y lo que siempre he dado, siempre lo daré. Y la juventud, como he dicho en Guinea, es mi debilidad. Mis valores los voy a llevar hasta que me vaya para arriba. Y con esos valores son los que muero. Y bueno, pues, hay decisiones que no he estado de acuerdo. Y que, bueno, que sobre todo tenemos que tener más ese orgullo nacional, pero con intereses comunes, intereses para el país, no intereses personales. Sí, nos cambiaste la vida a muchos ecuatorianos que amábamos el fútbol, que necesitábamos una señal que nos diera esperanza de que también podíamos mirar la tele desde nuestros pueblos y ver. Este es un ecuatorianos que está jugando en la Liga Española. Nos daba un orgullo. De hecho, una anécdota. Yo tuve que comprar una camiseta de Boripo, que venía de Camerún, pero ellos no supieron escribir Boripo. Y pusieron Bobito. Era Bobito 9, pero yo necesitaba, sí o sí, la camiseta de la comiseta. ¿Sabes qué pasa? Que al final hay tantas personas como tú que me cuentan esas historias y realmente me tengo que, muchas veces me pongo en vuestro pellejo, ¿no? Porque salir de un pueblo o salir o estar tantas horas esperando a una persona en el aeropuerto, o incluso venirte del centro de Bata o más lejos hacia el aeropuerto, andando y luego volviendo con nosotros por ver a una persona. Yo lo dije en su día, ¿eh? Yo me he sentido Messi, me sentí Ronaldinho, me sentí Beca, ¿no? En mi país, ¿por qué? Porque eso no hay dinero que lo pague, ¿no? Entonces, pues al final, sí que es verdad que, bueno, que el cariño es mutuo. Creo que Guinea Ecuatorial me ha dado muchísimo y yo he podido dar a Guinea Ecuatorial, pues, todo, sobre todo amor y lo que tengo, ¿no? Y en este sentido creo que me siento súper orgulloso, ¿no? Y que tú me cuentes esa historia. Creo que no sé cuántos años pasarán, pero como dice la gente, creo que en Guinea Ecuatorial puede ser único, ¿no? Que haya ese movimiento, ¿no? Es que marcaste el principio de una era. Toro no siguió bien deportivamente, pero marcaste el principio de una era. El partido ante Togo fue brutal. El partido ante Camerún fue bestial. Pero, bueno, hay una historia que nos gustaría que nos confirme, si quieres, que alguna gente rumorea que incluso hubo momentos en los que el propio Boripo tuvo que poner dinero para ayudar a la selección. Durante los 10 años que yo tuve, me recuerda mucho a algunas cosas que están pasando actualmente, que los jugadores se quejan y tal. Pues, antes no había tantas redes sociales, no había tanto tal. Pues, sí, yo he pagado muchos billetes de avión, he pagado hotel, he pagado visado, he pagado conmigo, he pagado muchísimo, muchísimo. Por eso te digo que cuando me hablan de orgullo nacional, el que me hable realmente tiene que estar muy, muy por la labor para saber lo que es eso, porque yo lo he sentido y luego no se me ha devuelto dinero. Es más, tampoco lo he pedido, ¿no? Creo que en ese momento el equipo, la selección me necesitaba. Yo, gracias a Dios, estaba bien y muchos de lo que han hecho ahora, como Emilio, o Barboa, o Pedro, que han pagado, pues lo he hecho durante mucho tiempo. Luego, al final, te llevó la oportunidad de jugar una Copa de África, en la que tampoco se te permitió ser protagonista. ¿Y cómo viviste la Copa de África, no? Bueno, venía muy ilusionado, ¿no? Estaba en el Depor, estaba muy ilusionado. Estaba entrenando muchísimo tiempo para llegar bien a la Copa de África. Y bueno, creo que por los terrenos de juego que en ese momento no estaban bien, de entrenamiento, pues al final tuve esa molestia en la planta del pie. Y bueno, creímos conveniente de que jugar de titular no iba a poder ser, ¿no? Tenía muchísimo más ilusión, pero bueno, pues al final cuando entré, creo que fueron 10, 15 minutos, se rompió la planta del pie, el tendón de la planta. Y desgraciadamente, pues, no pude hacer mucho más por mi país dentro del campo, ¿no? Pero bueno, acojo y así, pues, intentaba animar a los chicos en el hotel, en el campo, en el vestuario. Y bueno, estuve muy orgulloso de ese equipo y sobre todo estuve muy orgulloso de la afición del pueblo, cómo relacionaba su primera Copa de África. Y creo que se fueron contentos con la actuación del equipo. Yo no pude venir a verte en el estadio porque no podía reunir 5.000 francos, jefas. Las entradas de la CAC en 2012 costaban demasiado. De la de 2015 ya costaban 1.000 francos. Y todo el mundo podía acceder a los estadios. Así es. Esta parte que nunca experimentaremos nosotros, pero los que habéis jugado al fútbol, si lo habéis experimentado, ¿cómo lo explicarías con las palabras? Jugar una Copa de África en casa, escuchar el himno en casa, saber que el presidente está en la grana, que el pueblo está ahí. ¿Cómo se vive ese momento? Bueno, yo creo que si la pregunta, me vuelvo casi a 2003, cuando llego a Guinea y jugamos en campo de tierra, y vemos en 2012 que celebramos una Copa de África, en el cual hay que felicitar nuevamente al jefe de Estado, a su excelencia y al presidente de la República, por su implicación y porque ha hecho que Guinea Ecuatorial esté en el panorama deportivo, tanto por gestión como deportivamente. Entonces, pues, para mí, ya te digo, cualquier partido amistoso, yo también he tenido la suerte de que inauguramos el estadio de Malabo, no me acuerdo en qué año, pero con Liberia, y tuve la suerte de marcar en el 89 el 2-1. Dios me dio esa estrella para poder inaugurar el estadio de nuestro país con un gol en el último minuto y que fuera mío. Bueno, entonces, ya te digo... ¿Por qué la lleva dos años sin perder en el estadio de Malabo? Es que se puso una buena primera pierna. Se puso y bien dura, ¿eh? Y bien dura. Entonces, pues... Tú mismo como entrenador ganaste ahí tu último partido. Ganamos ahí y la gente, la gente no lo sabe, pero ganamos una selección muy buena como Camerú, cinco meses sin tener liga. La historia. Cinco meses sin tener liga. Y pusimos a Camerún contra las cuerdas, tanto ida como la vuelta, ¿no? Entonces, pues quiere decir que ahí hay materia prima, ¿no? Pero hay que mimarla, hay que cuidarla, y los jugadores locales, pues, se tienen que sentir partícipes. Sí, porque cuando miro el primer partido, algún vídeo que hay en YouTube, veo que incluso fuera el partido, todo estaba redactado con tiza y una pizarra. Partido de carácter tal, 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 guineo, ecuatorial, todo, con tiza y una pizarra. Eso fue... Eso fue... Date cuenta que al final, yo venía del domingo, había jugado contra el Valencia, Valencia Racing, ganamos 1-2, y gracias a Dios metí yo dos goles, y de ahí me fui para Bata. Imagínate el cambio tan grande, ¿no? De un estadio de cuarenta y tantos mil, vamos a Bata, medio campo de tierra, medio campo de frango, contra un buen equipo como era Togo, con su capitán encabezado por Adebayor. Pero empezamos a ganar 5 horas antes, cuando el estadio estaba lleno. Ahí es cuando empezamos a ganar. Y el segundo punto es cuando Adebayor se me acercó, me saludó. Y entonces, ya dije, ya nos conocen. Ya nos conocen. Ya nos van a tener respeto, porque éramos una sesión desconocida, totalmente ya dentro de, y jugadores desconocidos, ¿no? Bueno, algunos que jugaban yo en primera, o algunos que venían en segunda y tal. Entonces, pues al final, cuando un futbolista importante te saluda, viene a saludarte, te dice tu nombre, y tal, tal, ya ahí dije yo, hoy es nuestro día. Y creo que el pueblo pues se lo pasó genial, disfrutó, creo que estuvo dos o tres días desde el Instagram. Y bueno, para mí cuando veo esas imágenes, pues es algo que me enorgullece y estoy súper feliz de haber aportado mi granito de arena. Es que este saludo, la gente estaba tan ilusionada con lo que veía, con tu llegada a la selección, que este saludo con Adebayor acabó siendo una, o sea, acabó creando una leyenda urbana donde la gente, hasta el día de hoy, cuando hablamos entre nosotros, seguimos utilizando la expresión, no se sabe si se inventó o no, pero la gente se inventó que en este momento Adebayor te dice, Buripo, on va voir Alomé. O sea, que te dice que ya veremos cuando vengan a jugar en el tomo. Es que lo usamos siempre cuando quieres amenazarle a alguien, como que te va a revanchar eso, le dices, on va voir Alomé. Sí, porque, pero eso son señales, son señales que al futbolista en este sentido, ellos tenían miedo, ellos tenían miedo porque aparte de lo que vieron en Ecuador, en un campo que no eran muy practicables y que no tuvimos la suerte de tener un campo en condiciones porque podía haber sido incluso más vole a nuestro favor, pero quiere decir que ya estaba respetando el dinero de Ecuador. Y eso fue lo que nos pasó y lo que nos hicieron desde que llegamos, que hicieron prácticamente la estancia imposible para ganarnos. Incluso, el primer gol recuerdo que fue al minuto 51, 51 de la primera parte. Quiere decir que el árbitro había dado 6 minutos. Parecía que teníamos el VAR, ¿sabes? Daba un minuto como tal. Y el segundo gol fue una falta clarísima al central en un cruce limpio a su delantero. Vieron por detrás, hicieron 2 contra 1 por 3 y tal y a partir de ahí se acabó el partido. Entonces, pues claro, ahí es cuando me di cuenta que jugar fuera de casa en África es muy difícil. Es bastante. Eso dicen toros. Pero estamos también con el cambio que nos ha explicado de salir de España, a ver Nafiro y Crefiro en España, viajar directamente a Bata y a jugar en Yuvancholo. O sea, este cambio, cómo lo asimilabas, ya no solo por el campo mismo o por el estadio, la ciudad, todo, por primera vez ves la comunidad negra en sí porque tal vez había sido algún negro por ahí en Andalucía o en Andalucía pero por primera vez llegas y todo el mundo es negro. Como en casa. Como en casa. Me sentía, no, la verdad que no no extrañaba pero sí que es verdad que el hecho de diferentes culturas, diferentes aspectos, pero ¿sabes lo que me sentía como en casa? ¿Sabes por qué? porque yo le veía la cara de ilusión a todos estos guineanos, a todo el país y eso para mí era lo más grande, era lo más grande. Entonces, el saber que he hecho sentir orgulloso de mi padre de que sus paisanos puedan disfrutar en ese momento de mi presencia y que gracias a Dios hayamos dado un golpe en la mesa con una selección buena como todo, para mí eso fue inmenso. A día de hoy se me ponen los vellos de punta así que lo único que te puedo decir es que la ilusión que ellos tenían yo la tenía pero el triple. Llegasteis a las puertas de una Can en la que le ganamos a Camerún porque creo que tuvimos nueve puntos y estuvimos a las puertas de clasificarnos por méritos deportivos. Esto también fue grande a pesar de que la selección no se clasificó la gente se quedó con el sabor de casi hemos estado en una Copa de África. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Pasamos del 300 no me acuerdo de de 130 a 190 en cinco años pasamos al puesto 65 date cuenta que ahora hay muchísimos jugadores que tú puedes elegir aquí en España por ejemplo pero antes habíamos 10, 12 y los demás locales que los íbamos metiendo y algún jugador más por ahí tal es que era muy difícil antes era muy muy difícil antes era más difícil ganar fuera de casa que hacerlo ahora ahora hay otros medios hay otra metodología hay otros aspectos que antes no había y que yo creo que era muchísimo más difícil y las selecciones ahora están mucho más igualadas antes las selecciones había Camerún había una distancia enorme Nigeria enorme con Guinea con selecciones normalitas y ahora pues tanto técnicamente como tácticamente los equipos están mucho más igualados así que en ese sentido bueno como tú bien dices no sé si conmigo o con nosotros empezó todo y a partir de ahí con la ayuda del presidente y ahora del vicepresidente pues Guinea Ecuatorial tiene tiene todas las herramientas para hacer una grande pero hay que cuidar detalles no solo basarse en el momento de la selección tiene todo el deporte toda la juventud necesita de esa herramienta de de ese cuidado de ese mismo para que para que el día de mañana sacamos nuestra materia prima y que cada vez haya jugadores más locales porque ya se van a ir retirando jugadores importantes entonces necesitamos que los jóvenes locales se sientan muy partícipes y eso solo se hace cuidando a la cantera guineana en todos los aspectos ¿Cómo era la convivencia en una selección en la que había como o sea desde fuera se podía notar que podía haber grupillos un grupillo que hablaba portugués un grupillo que hablaba castellano un grupillo que hablaba francés ¿Cómo era la convivencia real de una selección como esta? Bueno yo creo que al final los jugadores más importante en este caso con más experiencia y yo como capitán siempre intentaba agrupar a todo el mundo hable francés hable portugués o hable español ¿Por qué? porque al final somos una familia convivimos durante X tiempo para defender los colores de un país y al final es nuestra única misión nosotros éramos una familia fíjate y le contaba siempre le cuento a los jugadores de la selección local su 23 incluso a los de la soluta que nosotros comíamos o cenábamos una rodaja de bacon dos huevos arroz y mucho más y ahora pues tenéis wifi tenéis una cama para dormir exquisita tenéis todas las comodidades entonces hay que valorar también no solo a Budipan a todos los que han participado y han dado su granito de arena porque esta selección cada vez sea mejor entonces esos son muchos años y muchos sacrificios por parte de jugadores que incluso con Guinea nos podíamos lesionar y se nos acababa la carrera a mí una patada un jugador de todo casi me rompe la rodilla si se me rompe la rodilla Budipo no está aquí ahora hablando ni a lo mejor ya no es futbolista después del partido entonces la gente tiene que valorar yo creo que lo va a valorar lo que pasa ahora la juventud que hoy oye hablar o he oído hablar de Budipo de tal no sé qué es normal ahora la generación es mucho más moderna esto lo otro y tal pero yo creo que la parte que usted ha vivido creo que le estáis informando bien y sobre todo administrando ese orgullo que esa selección tenía y con la que ha empezado el Sar ¿no? Sí, sí poco a poco se ha ido creciendo pues vamos a ir culminando para no tenerle aquí toda la noche sale un nombramiento Boripo seleccionador pero nunca llega a ejercer como seleccionador no hablamos de la selección legal porque en principio el nombrador o sea la información que sale es que se le nombra a Boripo como el seleccionador del Salam absoluto pero finalmente no fue así ¿qué pasó ahí? Bueno yo creo que son de las cosas que la población no sabe como te he dicho yo defiendo mucho el interés común el interés del país las cosas que no veo las digo y sobre todo mis valores van a misa yo creo que al final no tenía ni buena sintonía ni estaba de acuerdo con el presidente en aquel momento creo que era Gustavo de nombre Ciro y bueno pues al final el segundo vicepresidente y ministro de deporte en este momento pues sabiendo cómo iba la selección y bueno querían que yo fuera el seleccionador y así lo nombró pero a partir de ahí pues ya el presidente de ese momento con sus contactos llamó llamaría un poquito más arriba y bueno se revocó esa decisión entonces pues como te digo cuando realmente mis intereses son comunes de un país y no personales y económicos pues normal que estas cosas pues pasen ¿Pero cómo te sentiste después de todo eso? Hombre me sentí muy mal porque estaba muy ilusionado estaba muy ilusionado todos los jugadores de la plantilla absoluta me felicitaron porque ya había ganas de trabajar juntos y bueno pues y los locales pues imagínate yo soy un un entrenador muy pro local de jugadores locales y y bueno pues también ¿no? estábamos todos muy contentos deseando empezar y bueno pues cuando llega la noticia esta pues lo menos que hay que hacer es ruido por el bien de nuestro fútbol pero bueno como he dicho Dios pone a cada uno en su sitio y si alguna vez tengo la oportunidad de llevar la selección absoluta pues nada estaré súper encantado orgulloso y esperando que algún día pueda ser entonces la esperanza de Boripo es que no le desea lo malo a Michá pero si en un futuro le gustaría llevar a dirigir a la si si yo deseo lo malo a Michá le deseo lo malo a Guinea Ecuatorial yo no soy ese tipo de persona creo que lo he demostrado unos pueden hablar más les puede gustar más menos pero de Guinea Ecuatorial yo he demostrado con crece que para mí lo he puesto por encima de mi persona en muchas ocasiones pero lo que yo quiero es la mejora de Guinea Ecuatorial del deporte del fútbol y sobre todo que los jóvenes se sientan valorados y hay personas que que mandan en el deporte de Guinea Ecuatorial que son otros intereses entonces pues no vamos a estar de acuerdo nunca entonces yo lo que quiero son cambios y que la la juventud se sienta valorada y se sienta querida y tenga todas las herramientas y y siempre lo diré y nunca se me caerá la boca por decirlo porque bueno es lo que quiero deseo estando yo no estando yo pero que no me tengan que escribir jugadores locales o gente de Guinea que bueno que esto no cambia que esto sigue igual y y bueno pues es así es incluso mucha gente después de salir vuestra noticia de que me han nombrado embajador me decían y la federación y el ministro os han invitado y tal a día de hoy no tengo noticia pero bueno que no pasa nada voy representando a mi país el ministerio o la federación al menos te han felicitado por este reconocimiento porque no es Boripo ahora es Guinea es un ecuatorguineano al que se le da esta responsabilidad en una can no es simplemente Boripo si bueno yo no sé si soy el primer guineano que dan como embajador en una copa de África pero bueno es otra señal que Dios está arriba y no tengo noticias ni del ministro ni la espero y tampoco de la federación entonces pues es triste pero bueno voy a voy a representar como embajador a mi país dándole nuevamente la gracia al presidente por todo el apoyo que siempre me ha dado por los ánimos por el trato y al vicepresidente igualmente vamos la bandera de Guinea Guadal lo voy a llevar con todo orgullo en mi pin en mi chaqueta y en mi vestimenta cuando vaya el domingo a la copa de África ¿cómo calificarías tu andadura como seleccionador del salón local? fuiste a una chan en la que el equipo no pasó de los grupos jugaste otra fase clasificatoria en la que Camerún nos acaba eliminando pero por otro lado muchos de los chavales que llevas a la chan acaban en equipos europeos ¿cómo calificarías esta andadura? bueno yo creo que normalmente si miramos los resultados a mí me hubiera gustado muchísimo más ¿no? pero como la normalmente la población no sabe ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que pasa pues bueno pues al final yo tanto mi equipo técnico mi staff técnico como yo creo que hemos hecho un grandísimo trabajo y te puedo decir que a quien tú pueda entrevistar de los que han pasado por mi mano muy difícil que te hablen mal ¿por qué? porque nosotros siempre mimamos al jugador como jugador profesional yo entiendo sé las necesidades que tiene el jugador guineano y esas necesidades se las proporciono con ayuda o sin ayuda con fondos o con fondos propios míos que lo he hecho muchísimas veces entonces por eso a día de hoy tanto jugadores de la absoluta como de la local me siguen llamando siguen como hoy me han dicho que no tienen ningún apoyo solo con mi presencia entonces pues bueno son palabras muy bonitas pero ya te digo y repasando deportivamente la chan yo creo que llevaba un mes en Guinea Ecuatorial dos meses que acababa de llegar empezaba entrenando conocía jugadores me llevé dos meses entrenando mañana y tarde llevé a los que más o menos podían encajar éramos la selección más joven y bueno llevaban ocho meses sin liga ocho meses sin liga no se puede competir con nadie entonces pues bueno yo creo que al final me voy a quedar con una frase y con un con un hecho que ya no seguían más medios internacionales durante la concentración y que un medio nacional internacional marroquí que daba pues daba señal prácticamente a todo África dijo que nosotros no hemos ganado un partido pero hemos ganado un gran equipo y eso dice muchísimo porque incluso tuvimos en Nigeria semifinalista eliminada durante 65 minutos con chavales de 17 18 19 años entonces orgulloso y si a día de hoy se hubiera dado una continuidad muchos de los jugadores estarían en la selección mucho más de los que han pasado por mis manos que están a día de hoy luego pues también tuvimos con Argelia una eliminatoria al cual prácticamente no tenían jugadores a una hora del partido no se sacaron algunos pasaportes no sé qué le hubo y al final pues con jugadores 17 18 años pues se le empató a una selección sub-23 de Argelia una potencia africana y allí perdimos por 3-1 porque bueno al final llegaron los refuerzos que estaban en la absoluta sub-23 a la selección de Argelia y fueron los que dieron la diferencia y con Camerún pues con Camerún ya te digo que cinco meses sin liga donde pues estuvimos entrenando un mes y medio dos meses mañana y tarde mañana y tarde mañana y tarde para que los jugadores los nuevos jugadores se adapten una nueva metodología la ideología del míster entrenar lo físico tal y creo que el pueblo guineano se siente muy orgulloso de ganar uno celo pudiendo haber ganado por algún gol más en Malabo y luego sabíamos que los cameroneses no juegan con el fútbol no juegan y entonces sabíamos que lo teníamos muy difícil en Camerún y bueno pues así nos metieron dos goles fuera de juego y ahí se acabó pero bueno hay que sacar las cosas positivas donde en la ecuatorial sin tener liga sin los jugadores competir pues le puso entre las cuerdas a toda una una Camerún en tu etapa de formación como entrenador pasas un tiempo en la Masía o sea más que en la Masía en la cantera del Barça exactamente ¿por qué opta Boripo por pasar un tiempo viendo cómo se prepara o sea cómo entrena el Barça la cantera del Barça y todo y si esto tiene mucho que ver con tus ideas como entrenador bueno yo soy un enamorado de de Pep Guardiola soy un enamorado de su metodología de su filosofía he estado muchísimas horas chupándome vídeos de entrenamientos incluso tuve la gran suerte de que desde el estar técnico me pasaran todos los entrenamientos que han tenido y luego pues también tuve la suerte de que bueno de que el el coordinador general en este caso tanto de la academia del Barça pues me llamara para que estuviera con ellos estuve unos tres años y donde me encargaba de ir a todo el mundo pues entrenando en unos campos en las academias y sobre todo viendo jugadores futuribles para la cantera del Barça entonces aprendí muchísimo y bueno pues respondiendo a tu pregunta creo que es la metodología y la filosofía con la que yo en principio me baso y luego ya le voy metiendo unos detalles personales y bueno pues yo creo que que al final muchos jugadores y mucho público ha visto que que la local y la sub-23 ha jugado de una manera diferente a otras selecciones y que si tuviéramos jugadores compitiendo y con jugadores con más peso yo creo que que quien es el Cuatro Real hubiera tenido una muy buena cantera diciendo las cosas tal como son hasta que punto se ve limitado un entrenador teniendo que entrenar a jugadores que llevan 7, 5, 8 meses sin entrenar y muchos de ellos no habiendo sido entrenados nunca por un entrenador profesional muchos de ellos no habiendo pasado por una cantera para entender incluso el lenguaje del fútbol es muy difícil es muy muy difícil pero como me decían otros entrenadores yo ya me hubiera ido pero bueno es que a ustedes no os corre la sangre guineana ni os sentí orgullosos de ver a estos chicos avanzar es difícil ¿por qué? porque incluso recuerdo de que para hacer dos movimientos a un propio jugador al final de tanto repetirlo de tanto hacerse y tal tuve que amarrarlo a mí con una correa lo amarré y tuve que hacerle el movimiento Galín hacerle el movimiento hasta ese punto para que esos jugadores vayan cogiendo lo que es la filosofía la forma de trabajar los movimientos que yo quiero ¿por qué? porque al final yo digo siempre que el jugador africano es el jugador del futuro pero a los jugadores jóvenes hay que darle esa materia esa herramienta que se le da a los jugadores de España que tienen esas oportunidades y entonces serán mucho mejor y yo creo que los años que yo he estado con Guinea Ecuatorial creo que todo lo que he aprendido lo he dado y se ha visto los jugadores que ahora son mucho más completos pero hay que hay que seguir con entrenadores de calidad y con entrenadores que le aporten si no esos jugadores se van a quedar estancados es curioso tener que amararle a Reginaldo Narin para que en ese momento era la única forma pero bueno luego nos enteramos que habías fundado una escuela de fútbol para fútbol base y de repente no se volvió a saber nada de este proyecto bueno es un proyecto que el cual estaba en el 98% ya estaban compradas todas las equipaciones estaban todos los entrenadores incluso el psicólogo los de material estaba todo decisiones de de la otra parte de la otra parte socia ¿no? que que tenía que respetar y que no pude cumplir el sueño de de tener una academia en Guinea Ecuatorial aunque sé que se están utilizando las camisetas y las equipaciones mías pero bueno en ese sentido no haber material para otro proyecto que no es el tuyo sí por la por la información que tengo creo que 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 sí ¿no? porque costaba mucho más ponerle otra pegatina otro tal que al final dejarlo así ¿no? una inversión más que bueno que la otra parte pues pero bueno es un un sueño que no he podido cumplir que lo tenía como te he dicho al 98% y que de ahí hubieran salido muchísimos niños con con diferentes diferentes cualidades técnicas hubieran aprendido muchísimo pero sobre todo la misión de esta escuela también era hacerlos personas hacerlos personas con buenos valores porque al fútbol te da muy buenos valores ¿no? competitividad compañerismo y eso al final en la vida te viene te viene muy bien ¿no? pero bueno no ha podido ser y a ver si en algún momento podemos terminar ese proyecto es increíble de verdad ojalá un proyecto así se levante para el día de mañana pues para ir acabando Lacan en nada comienza Lacan ¿cómo ves al Zalan? bueno yo al Zalan no lo puedo ver con malos ojos nunca ¿no? lo único que bueno que espero he hablado con algunos jugadores pero espero que lleven la misma ilusión que en la Copa de África de Camerú como les dije en su momento tener la oportunidad de hacer a todo un país muy felices y creo que eso no hay dinero que lo pague creo que he utilizado hasta la misma frase desde el año 2003 desde que he llegado pero es verdad ¿no? yo creo que ahora ellos son los elegidos para para que todo un país se vuelva a sentir orgulloso ¿no? y creo que creo que está bien está bastante bien está haciendo una buena clasificación para el Mundial los jugadores han cogido muchísima confianza y bueno pues aparte de los problemas extra deportivos de siempre que que han tenido pues al final ensucia un poquito la la imagen ¿no? pero bueno esperemos que hagan un buen campeonato están en un grupo difícil pero el año pasado también estábamos en un grupo muy difícil y bueno al final los sacamos que tengan la misma ilusión la misma gana el comerse el balón el decir somos guineanos aquí estamos y aquí se nos va a respetar y sobre todo a la sorpresa y la misión ya sería pues primero pasar la ronda que no pasamos el año pasado contra Senegal y si Dios quiere pues poder llegar al final ser la revelación del torneo y por qué no llevándolo ¿no? soñar es gratis y bueno al final los sueños se cumplen estaría bien ¿en qué proyectos se está metido Boripo a día de hoy? a nivel a nivel ¿verdad? a nivel deportivo bueno deportivo lo que estoy diciendo estoy intentando seguir estudiando yendo a entrenamientos de equipos importantes Sevilla Betis Málaga en Cádiz estuve hace poco hablando con entrenadores de primer nivel y bueno sobre todo enzapándome de muchas cosas nuevas para para que el día de mañana pues ser mucho más completos y y bueno mejorar y mejorar viendo muchos partidos viendo jugadores interesantes y a partir de ahí pues bueno de momento estamos en la faceta como he dicho de estar junto a la familia que gracias a Dios todo va marchando bien y nada en ese momento es lo que estamos ahora mismo la faceta de salud es más importante que todo lo demás y ya para dejar eso por una parte nos gustaría que digas algo o sea una recomendación o una sugerencia sobre el fútbol ecuatoriano local liga selecciones inferiores qué podría decir tú en este sentido como un consejo y por otra parte un mensaje para la selección bueno yo el mensaje que me puedo dirigir para lo que es el deporte nacional la liga en este sentido el deporte en general creo que y lo conozco bien el presidente da muchísimo en el aspecto económico para que el deporte guineo ecuatorial esté en un nivel más alto en el que está creo que al final perdón los actores principales que son los deportistas no se sienten ni valorados ni ya capacitados de de coger grandes medallas o grandes o hacer grandes actuaciones porque bueno al final las herramientas escasean y lo único que pido que bueno que haya un cambio no sé si la hay un cambio con la misma persona porque al final prácticamente lo mismo pero sí que es verdad que lo que pido es que todo el esfuerzo que hace el vicepresidente vicepresidente en el deporte y en la juventud pues que llegue a ello llegue a ello para que nuestro deporte sea cada vez más grande nuestros compatriotas cada vez se escuchen más internacionalmente de la liga en la liga lo mismo la liga creo que hay que invertir y que ese dinero llegue a a los clubes que lleguen a los futbolistas ¿por qué? porque al final una liga al cual repito donde el presidente económicamente aporta muchísimo nosotros tenemos que tener los estadios mucho mejor cuidado un terreno de hierba si no es natural artificial pues donde realmente al final los jugadores es donde mejoran técnicamente y cuando un jugador es mejor técnicamente el equipo es mejor técnicamente y la selección puede ser mejor técnicamente porque los jugadores locales han crecido muchísimo y en la parte del deporte en general pues lo mismo ¿no? y a la selección mandar un mensaje pues yo creo que el mensaje ya lo tienen metido en el corazón ¿no? que es volver a ilusionar a todo un pueblo como Guinea Ecuatorial donde son unos afortunados de llevar ese escudo defender esos colores y de que todo un pueblo te pueda vitorear y que seas el orgullo en esta Copa de África y que lo den todo lo den todo porque hay un pueblo detrás esperando para recibirle como lo hicieron el año pasado después de la Copa de África y también pues mandar un mensaje al pueblo ecuatorguineano nuevamente darles las gracias millón de gracias por el trato que durante 20 años me están dando y decirle que bueno que ese cariño es recíproco que los quiero mucho y que aunque pase buenos malos momentos haya gente que por detrás que no haya gente siempre estaré disponible para que Guinea Ecuatorial cuente con con mis servicios y decirle que los quiero mucho y que muchísimas gracias por todo sí de hecho todo lo que toca por relacionarnos con Guinea es aportación le llevaste a Carlos Moraz se ha quedado y ha fundado una familia con hijos en Guinea sí es que al final al final yo ya yo ya se lo dije a Carlos digo Carlos los guineanos somos muy guasones bueno pero no 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 y las guineanas son muy pues ahí está con su con su mujer con sus tres niñas y la verdad que Carlos es una persona que llevo conociéndola pues 25 años 25 años mirado y la verdad que está haciendo un trabajo excepcional en la federación con una competición de liga que realmente dentro de sus posibilidades está organizando espectacularmente y un y como le digo tú pareces más guineano que muchos guineanos ¿por qué? porque ama ese país ama la juventud y bueno deseando que la liga vaya genial dentro de su ámbito como director pues está haciendo un trabajo espectacular al cual felicito y bueno espero que que mejore en todas las facetas porque su su éxito será mi éxito y mi éxito será el éxito de la liga y de la liga de guineo ecuatoriano Néstor Senra otro andaluz ecuatoriano esperamos que tenga una buena trayectoria en la selección como la has tenido tú así que Boripo muchas gracias por darnos esta oportunidad de por fin tenerte aquí gente como tú hace grande este canal y de verdad muchas gracias y mucha suerte nada muchísimas gracias a ti a todos los espectadores de este canal todos los que han estado conectados muchísimas gracias espero que nos hayamos divertido y que bueno que aquí estoy para lo que necesitéis y al final no es que yo sume con guinea al final sumamos todos así que hay que sentir ese orgullo nacional que siempre hablo y muchísimas gracias de nuevo chao chao gracias